Y casi llegando a ocho meses, no sé la fecha bien, pero faltan creo que tres días para cumplir los ocho meses. Pero al margen del partido, ¿cómo te sentiste vos? ¿Qué pensaba cuando ya sabía que estaba dentro de los 16? No, cuando ya sabía que había pasado la lista y que estaba dentro de los 16, muy contento. No pensaba que iba a poder jugar tanto tiempo, solamente pensé que iba a poder jugar unos minutos finales, depende de cómo estuviera el partido, y bueno, la verdad que contento porque me necesitaron antes, pero bueno, un poco triste por haber perdido. Sí, ¿cómo se sintió la pierna? ¿Sentiste algún dolor o no? No, la verdad que muy bien, reaccionó muy bien la pierna, yo sorprendido porque bueno, no siento nada, la verdad que estoy muy bien y bueno, también contento también por eso. Hay que trabajar, quedan dos partidos, recién hablaba con Diego, también con el técnico de Juventud, es un campeonato corto, difícil, la zona centro, ahora esperar el clásico. Sí, sí, es un campeonato corto, como vos decís, esta zona es una de las más parejas, la más peleada, que todos los equipos tienen mucha chapa, así que bueno, a pensar en lo que viene, y bueno, no queda otra que seguir entrenando y a empolijar un poco las cosas que salieron mal hoy. Un partido con mucho roce, ¿no? Con muchas llegadas, con poco gol, pero con muchísimas llegadas. Sí, la verdad que sí, no se nos abrió el arco hoy, pero bueno, la verdad que el equipo demostró carácter, fue a buscar el partido todo el tiempo y bueno, nos concentramos capaz que dos veces y bueno, le pagamos caro, pero bueno, el equipo como te digo, mostró carácter, mostró ganas y todo el tiempo buscó ganar el partido, buscó empatarlo cuando lo fuimos perdiendo y bueno, tuvimos mala suerte, no quiso entrar, pero bueno, fuimos con muchas ganas hacia adelante. Una derrota y esperar los dos partidos que restan, Diego. Sí, sí, bueno, la verdad que no nos esperábamos este resultado, si bien nosotros de local tenemos que ganar todos, pero bueno, hoy se nos escapó, le llegamos por todos lados a un rival que es duro, que se viene levantando, pero bueno, son dos finales que quedan, que tenemos que ir a jugar a muerte, así que dos partidos muy duros nos esperan y bueno, el torneo este era así, es difícil, a nadie regala nada, así que a esperarnos más. Recién hablamos con el técnico de Juventud, que es un campeonato muy parejo, el Centro Sur y además también muy corto, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, esta zona, zona sur, es muy difícil, muy pareja, nadie te regala nada, imagínate que el mismo que viene último le gana a los que están arriba, así que es todo muy duro y bueno, nosotros, bueno, ahora se nos viene un clásico, que siempre digo que los clásicos son partidos aparte, pero bueno, vamos a ir en búsqueda de una clasificación o tratar de sacar un punto por lo menos. Digo, dos partidos que vienen perdiendo, ¿qué le pasa al equipo o individualidades? ¿Qué es lo que notás vos dentro de la cancha? No, no, yo creo que si bien tenemos dos derrotas, pero el equipo venía bien, venía jugando muy bien, tenemos situaciones, creamos muchas situaciones y bueno, por ahí cuando no quiere entrar, no entra, pero bueno, para eso está la semana, para practicar y pensar en lo que se viene, bueno, ahora de vuelta lo vamos a tener a Oliveira, ¿no? Que es fundamental para nosotros y bueno, como te digo, vamos a ir en búsqueda de una cancha difícil como es San Martín. Además hay que estar de mente tranquilo más allá de la derrota porque se viene un clásico, ¿no? Sí, sí, es lo que hablamos, que por ahí al estar arriba, con unos puntos arriba de más de los otros, por ahí uno se queda tranquilo, pero acá si te quedas tranquilo, te relaja, te pasan por arriba y bueno, capaz que hoy pasó eso y no nos tenemos que relajar, son partidos muy difíciles y si queremos clasificar tenemos que salir a ganar estos dos partidos que quedan. Por último, ¿cómo viste el partido hoy? ¿Bastante áspero, con mucho roce? Sí, sí, es un partido que si bien el rival juega con una intensidad bárbara, pero son partidos así que ellos juegan a ganar y bueno, nosotros creamos muchas situaciones, después si no entró, bueno, pero vamos a ir pensando a ver cómo podemos practicar para llegar bien de la mejor manera en la semilla.